Pero el presidente reiteró que su gobierno está siendo espiado por Estados Unidos y que ya se están tomando acciones. Y vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA. O sea, de verdad... Por lo menos ustedes y nosotros debemos adquirir la conciencia de la importancia del peso que tiene lo que dice el presidente de la República, quien sea el presidente de la República. Y cuando el presidente de la República dice que las Fuerzas Armadas del país están siendo espiadas por un gobierno extranjero... Sí, sí, sí. Es un ataque a la seguridad nacional. Eso es de lo que se está hablando. Y lo que dices del peso de las palabras del presidente. No sé si ha medido el peso que tiene lo que está diciendo. Yo creo que no, yo creo que no, porque es gravísimo. Gravísimo. Porque dice, nos está espiando el Pentágono. Ah, pero el presidente Biden es un buen hombre, es muy respetuoso. A ver, no se puede separar lo que hace, dice, quiere, piensa y todo el presidente de los Estados Unidos. Del Pentágono. Del Pentágono. No se puede. Es como si acá... Es el comandante en jefe del Pentágono. Pues, hombre, es como si acá el presidente hiciera, dijera, actuara una cosa y las Fuerzas Armadas hicieran otra. Pues no. Tienen que ir los dos en la misma dirección, en el mismo sentido, con los mismos objetivos. Igual allá. Entonces, no se puede decir que el Pentágono nos está espiando, pero que el presidente Biden es un hombre respetuoso que reconoce nuestra soberanía. En fin, es gravísimo, es gravísimo asegurar eso. Dijo también el presidente López Obrador que el Pentágono filtra información en los medios de comunicación. Algunos de allá, pero también otros de acá. El Washington Post, de forma particular. Es gravísimo. Muy grave. Y lo dice el presidente de la República. Sí. Ni más ni menos. Vamos a ver si esto tiene alguna repercusión o alguna consecuencia. Es probable que no, porque allá en Washington van a, mire, van a tomar nota y lo van a meter en el cajón y lo van a guardar. Es lo que yo creo que va a pasar. Sí. Pero lo guardan. Y ahí lo tienen. En fin. Pero ya le tienen muchas guardadas. Ya, ya, ya. Ya lleva unos 15 días donde hay que estar metiendo un cosito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!